No paran de volver coches para atrás Y esa es la camioneta de la peli Con la vista, porque el sitio que nos han dado está súper bonito, eh Acabamos de terminar nuestro tour por Forbes El mercado de al lado de la tienda donde trabajaba Abela Estamos ahora mismo en la playa de Ruby Beach Es súper peculiar, no es como las montañas que estamos acostumbrados a ver Pero la verdad es que quién viene hasta aquí en otro momento Estoy aquí tan normal y veo esto aquí La muerte y la vida convivían Acabamos de revisar el recorrido que vamos a hacer por Forbes Voy a dejar de grabar para este vídeo y voy a empezar a grabar para el otro Y bueno, estoy flipando con que mirad qué solazo hace En la ciudad más lluviosa de Estados Unidos Forbes es la ciudad en la que más llueve de Estados Unidos Y estoy flipando con que nos haga tan buena temperatura y sol encima O sea, la luz es súper buena, no sé si está muy a gustito Y nada, ahora nos estamos dirigiendo al high school, al instituto Que es donde transcurre gran parte de la peli Ya vendrá en el vídeo siguiente Mira el high school, ya está aquí Acabamos de dejar el coche aquí aparcado y acabamos de terminar nuestro tour por Forbes por fin Y nada, ahora hemos venido al supermercado de al lado de la tienda donde trabajaba Vela Así que nada, a ver qué cogemos y ahora os enseñamos Mira, hemos encontrado las galletas, las voy a coger para esta noche el camping Mira allí donde se ha tumbado Mientras colocábamos las cosas Ahora, ¿se puede ser más bonita, corazón mío, precioso? No, no puede ser, vamos Venga, vamos Venga, vamos Como dona Voy a dejar el carrito Mirad, aquí hemos puesto la mesa Está puesta como si la hubiese puesto en ese lado Pero creemos que es más bonito mirar para allí Que mirar hacia aquí Y nada, vamos a comer aquí un poco de pan con queso, chips, algo rápido Y nos vamos a la excursión, que todavía nos toca Y tomate Aquí tenemos quesito Cogimos este maonés Y este no sé bien de lo que es ¿De qué es, Pau? No, no sabemos Lo cogiste porque tenía buena pinta No sé, fue este porque tenía buena pinta Mirad que a gustito estamos comiendo aquí Con la vista Allí está el visitor center Y esa es la camioneta de la peli Pero estamos aquí tan tranquilitos Aquí hay un museo pero está cerrado Nosotros comiendo Hemos terminado de comer y nos metido en el coche De camino a nuestro siguiente destino Que es un bosquecito También hay algunas escenas de lo de crepúsculo Es básicamente la zona en la que Bella y Eduard Como que corren por los bosques Y básicamente es un bosque enorme Nosotros vamos a hacer uno cortito Que creo que no llega a una hora Se llama Hall of Moses Y después queríamos ir a la Push Es una playa que está cerrada Esa es la otra localización Como muy bonita No merece la pena ir desde aquí Tardamos casi una hora Es en dirección contraria al camping O sea, tendríamos que subir otra vez para arriba Y luego es que está cerrada Y en la primera película Bella va con Jacob Y le cuentan un poco de los fríos estos de los vampiros También es la zona en la que Jacob y su familia viven Donde está la línea que separa La zona en la que pueden estar los vampiros Y la zona donde pueden estar los lobos Nada, ahora nos vamos a ir a hacer la excursión Tenemos bastantes ganas Así también estamos en movimiento Y luego que es que los bosques estos son O sea, yo no sé Entre árbol y árbol no coge nada Nos hemos parado aquí Después de un rato de coche A que Pau cogiese un café Porque le ha dado sueños Yo me estoy bebiendo un agua con gas Que veis ahí abierta Y de repente voy al baño Vuelvo Estoy aquí tan normal Y veo esto aquí Pero es que me acerco y pone Rachel Y le digo, ¿y eso? Y es que nos hemos dejado el abrelata en Chicago No, en Seattle Hay que ver qué fuerte que sigo diciendo Chicago Nos lo hemos dejado en Seattle Y dice, como esto tiene todo Es súper útil para ir recamping Y me ha hecho gracia que pusiese Rachel He cogido esto Así que bueno Me dio en broma Me dio en broma pero útil Ay, mire, por aquí pone Recuerdo Muy bien Vamos a dejarlo ahí, Gigi Tenemos un problema Y es que nos queda todavía Todo ese ratito O sea, 5,7 millas 10 minutos vamos Bueno, desde aquí no se ve Pero teníamos un coche delante Se han bajado del coche Han empezado a andar Han vuelto Bueno, han andado un ratillo Como unos 10 minutos así Y dicen que no se ve el final de la cola Y todo esto para llegar al parking Luego tienes que aparcar Que no sabemos si va a haber parking O no va a haber parking Más aparte la excursión Entonces no sabemos Llevamos aquí ya parados como Media hora, ¿no? A menos, 10 días estábamos aquí Son y 18 Así que no sabemos Si irnos nos da mucha pena Ya que hemos llegado hasta aquí Y luego Era lo que más nos apetecía De esta zona ¿Qué hacemos, tío? Esto y la playa que está cerrada Eso era lo que más nos apetecía Y no solo eso Sino también, por ejemplo El pase que compramos ayer Era para esto Para los parques nacionales Era para esto Nos hubiésemos ahorrado el dinero El tiempo hasta venir para acá Ya Pero claro, es que ¿Quién viene hasta aquí en otro momento? Si es que está aquí desde Seattle Hay como 5 horas o así O 6, no sé Ahora estamos rodeados De árboles normales Pero esto es como típico De cuento Que da incluso miedo Impresiona un montón No podemos aguantar y hacerlo Yo qué sé No paran de volver coche Para atrás Mirad Estamos a punto de llegar A ese simbolito de ahí Que justo ahí Ya tenemos que empezar A poner nuestro pase Nos lo han preso La del hotel Enorme Nos ha dicho el señor Que en cuanto salga un coche Nos deja entrar Ahí sale uno Y entramos nosotros ¡Yeey! Al final no ha sido tan dolorosa la espera Ha sido dolorosa Bueno, ha sido dolorosa Una hora Una hora Sí, ¿no? Ya vamos a empezar a andar Y allí va ahí montada Porque supuestamente No se pueden traer cerros Aunque luego pone Que los mantengas Con la correa Sí, sí, sí Por aquí Antes que quedarnos sin hacerlo Vamos a intentar hacerlo Con ella en la mochila Por lo menos Hemos llegado hasta aquí Y hacemos algo El bosque donde estamos Se llama Ho O O No sé cómo se dice Ho Train Forest Ahora vamos a hacer un recorrido Que es así En forma de loop En forma de círculo Y dice que te enseña Como lo básico De lo que te puedes encontrar En todo el bosque Es como la forma más rápida De verlo Una curiosidad Es que llueve tanto Alberga un montón De vegetación Muchas de las plantas Que hay Crecen sobre otras plantas Peleándose por el espacio Hablaba también De cómo la muerte Y la vida Convivían Porque muchos árboles Que se caen Pues las raíces Que se quedan Como al aire Totalmente descubiertas Con la lluvia La humedad En cientos de años Volverán a ser otra vez Un árbol de estos enormes Mirad estos Están uno enganchado Con el otro El musgo Que crece sobre la rama Mirad los trancos Que parecen de peluches Hay plantas Que no necesitan De la humedad Y de los nutrientes Del suelo Para crecer Sino que crecen Sobre otras Es súper peculiar No es como las montañas Que estamos acostumbrados A ver No sé cómo explicarlo Mirad el río Cómo se ve de verde Súper bonito Luego también Los árboles Son súper altos Y mirad Son las 4 de la tarde Y mirad Qué poquita luz Cuela hasta el suelo Tú tienes que ir aquí dentro Para gustico Cuela hasta el suelo ¡Gracias! 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 estamos ahora mismo en la playa de ruby beach y mirad ahí está la playa del océano y se forma en esta piscina no se te pone que las respetes que puedes aprender un montón sobre todo si te aleja a las que allí al final pero nosotros tenemos que conducir más así que nos vamos ya y estamos entrando en el camping son las 8 de la tarde es tardísimo para preparar todo cenar y todo hemos quedado nuestra reserva y hace bastante fresquillo ya son las 8 de la tarde no grabamos mucho y que la última parte del día ha sido mucho coche y veníamos bastante cansadillo y todo entonces como que hemos venido hablando y desconectado y no sé si veis ahí poco está preparando para limpiar porque el sitio que nos han dado está en barra y cosas menos esta parte que es la que vamos a reservar para poner la tienda para que no se nos ponga pues es súper sucia para mañana llevarnos las sucias está la única parte que está seca y que tiene más o menos césped pero mirada aquí hasta súper súper embarrado y la mesa también súper embarrada entonces vamos a intentar limpiarla como podamos nos hemos dejado las sillas para ponerlas aquí lo bueno es que tenemos estropajos de estos de sobra de la otra vez y bueno hemos llenado agua y vamos a limpiar esto aunque sea una parte y aquí no se puede pisar blando blando o sea realmente es el color no es que esté sucia también que tenemos que comprar unas fungas de esas de plástico para un mantel así vamos ahí está el fuego preparado para encenderlo aquí tenemos un asiento otro asiento y la mesa puesta y ahora sacaré la neverita la bebida y por aquí está guía con jersey tiene frío y aquí pago hinchando el colchón mirad nos hemos puesto chándal para estar aquí a gustito yo sigo llevando la chaqueta vaquera ahí hemos puesto una luz ahí está poniendo pago otras y aquí tenemos la chiquitina esta y estamos esperando a ver si el fuego arranca de verdad y podemos hacer la comida para ver el anuncio burger king que salen las llamas tiene una pinta mira se le está quedando hasta la marca de la parrilla y pues y es pollo falso para gallinas contenta eso ni el más pollo de del burrito del mcdonald sí de pequeño el más pollo era era mi favorito y a mí nunca me hizo me gustaba pero siempre prefería la de y ya tenemos la cena preparada hamburguesa de pollo falso y y dará buenas noches tomas ahora buenas noches